En entrevista exclusiva para Media TV Hidalgo, Rubén Ángeles Santiago, presidente de la Asociación de los Usuarios y Productores del Módulo de Riego 05 de Francisco I. Madero, habló sobre la protesta de campesinos que ha desencadenado bloqueos carreteros y aclaró algunos señalamientos. Quiero empezar esta charla comentando que se ha suscitado un bloqueo desde hace ya casi ocho días por algunas situaciones que a continuación comentaré. Primero, los inconformes son una minoría porque no representan ni el 0.1% del padrón de usuarios del Módulo de Tepatepec. Unidad de Riego. Este punto quiero aclararlo y dejarlo muy claro. No me corresponde a mí, le corresponde al gobierno federal a través de la CONAM. Sin embargo, quisiera comentarles que desde mi punto de vista es conveniente continuar como módulo de riego, ya que se tienen muchas ventajas comparado con una unidad de riego. Las ventajas que yo considero es el apoyo de la CONAGUA para la adquisición de maquinaria y el revecimiento de zanjas regadoras, entre otros. Eso es lo que yo puedo comentar acerca de esta inconformidad de estas personas. El otro punto que yo he considerado y he escuchado es acerca del volumen de agua que en este grupo se dice que está en defensa de las aguas. Nosotros, con otros usuarios, hemos hecho recorridos a los emisores, a las presas que son las que abastecen a este sistema de riego, a este sistema del módulo de riego. Quiero comentarles que el pasado 7 de junio, con algunos usuarios de diferentes comunidades, acudimos a la presa requena. Es una presa que abastece, de alguna manera sirve de apoyo más que nada, cuando el estiaje es muy fuerte. Y, posteriormente, nos fuimos a los emisores que se encuentran ahí en Apotonilco, que es el emisor central y el emisor oriente. Estos emisores, quiero que quede bien claro, que se escuchen. Para no tener problemas, para el riego de las 45 mil hectáreas que hay desde Tula hasta Actopan, deberían estar llegando a 42 metros cúbicos por segundo. Y hasta ese día, estaban llegando al promedio 20 metros cúbicos por segundo. Quiero decirles que vean la gran diferencia, para que nos hace falta 21 o 22 metros cúbicos, para no tener problemas con la ciudadanía, con los usuarios, de darles agua para todas las tierras. Sin embargo, a pesar de todas estas deficiencias de agua, que no sabemos por qué, pues porque no hay lluvias, hay un problema a nivel mundial, de sequía contra lluvias, y esto nos ha pegado también a México, en particular a nuestro Valle del Mesquitario. Quiero comentarles que el sistema de Cunzamala, que es el que vierte o da agua a la Ciudad de México, en vista de que ya tiene muy poca agua, este sistema de Cunzamala, hay un 32% hasta donde yo sé, ha hecho que no se le esté proporcionando agua diariamente a la Ciudad de México, razón por la cual no llega esa agua acá, como acá con nosotros. Ustedes saben que es un sistema de agua, de drenaje desde el agua de drenaje. Entonces, esa es una razón. Sin embargo, considero que a pesar de todo, pues ahí vamos, no tenemos más que un 2 o 3% hasta ahorita, que falta por regar. Entonces, ya vamos bastante avanzados. Cabe hacer mención de que el otro punto importante que ellos consideran es que ya se debe hacer el cambio de mesa directiva. Estamos conscientes de que sí, así debe ser, y así va a ser. En breve, sacaremos la convocatoria para que haya un nuevo residente de la mesa directiva del módulo de riego. Siempre y cuando es importante que sepan que quien pueda, quien deberá acudir a esta asamblea, debe ser un usuario que esté legalmente constituido en el padrón de usuarios de riego en Daconagua. También, un requisito también importante es que lleven su INE, su vale de riego, y que estén al corriente de sus pagos del módulo. Eso quiero que quede muy claro. Ya en breve sacaremos la convocatoria para que vean todos los puntos que tenemos que ver. Quiero también hacer comentar que no percibo ningún peso en este módulo. No tengo salario. Que soy un médico veterinario titulado en el estado de la universidad, que tengo 37 años aproximadamente trabajando en la carrera, la cual me ha dado toda la vida. También vale la pena comentar que de estas personas que están allá en el paro este, son personas que son los primeros que han llegado. La prueba de ello es que sus cultivos de maíz van mucho más avanzados que los del promedio de gente. Eso lo podemos constatar, podemos tomar hasta fotografías, enviarles fotografías, de que esos cultivos están muy avanzados. ¿Por qué? Porque son personas que acuden a una compuerta y son reñatados, se llevan el agua, aprovechan a los regadores para que los apoyen, pero ellos son los primeros que se llevan el agua y son los primeros que rellenan. Creo yo que eso no está bien. Eso no debe de ser. Otra cosa que quiero comentarles es, las presas que abastecen al sistema de Putzamala, es Villa Victoria, El Bosque, Valle de Bravo, y todas estas presas no están más que a su 30% de capacidad. Debido, pues obviamente, al cambio climático, a la falta de lluvias, a la falta de lluvias, creo yo, compañeros, compañeras, usuarios, piensen, no ha llovido, así de sencillo, no ha llovido, no hay agua, ¿de dónde quieren que la entregamos? Entonces, también es muy importante que quede bien claro, porque se habla y se dice que estoy vendiendo el agua a Querétaro, por favor, nada más vean qué tanto tendríamos que hacer para llevarnos esa agua para allá, perforar pozos, está una cordillerita ahí llegando rumbo a Querétaro, sería muy costoso, pero eso jamás lo haría. Para mí lo más importante son los usuarios y los usuarios, y por ellos hemos luchado. Si esto pasara, yo creo que se haría una revolución, eso no puede ser, eso que les quede claro. Otro comentario es que tengo unas tierras en neón, si quisiera que le dijeran algo donde están, yo no las conozco. Entonces, creo yo que debemos de hablar con la verdad, siempre con la verdad. La maquinaria que tenemos, que ha sido un logro de esta administración, como ustedes lo saben, es la adquisición de un cambio nuevo, de la marca Internacional, una retroexcavadora, un tractor de 220 caballos de fuerza, de la marca Macormick, con esquelpa y con liberador, con GPS, y luego también adquirimos hace poco una excavadora de brazos en mi largo. Entonces, eso es lo que hasta ahorita hemos adquirido. Y últimamente, se tenía un tractor de la marca New Holland, en la famosa Loma de Brogresso, después de hacer algunas solicitudes a la Conagua, nos apoyaron para la reparación de este, pero es un tractor con 180 caballos de fuerza, también, que es propiedad del módulo de riego. Todo esto, tiene factura, a nombre del módulo de riego, de Tepatope. A grandes razones, quiero hacerle estos comentarios, para que la gente se entere, sepa, de lo poco o mucho que hemos hecho. Entonces, estamos, estamos por, como usuarios, siempre. También, quiero comentarles que la presa en doble, por la que se riegan, alrededor de 900 hectáreas, está a una capacidad del 32%, hasta el día 7 de junio. Esa presa no nos dura más que para unos 8 días es algo. Aunque hablamos del 32%, cuando tiene el 25%, ya no sale nada de agua, porque está completamente asombrada. Es algo que también es muy, muy preocupante para todos nosotros. Si no llueve, todos nuestros cultivos, por ese lado, hay que darle. Es una afectación grave que se está haciendo a nuestros vecinos, a todos los que circulan de Tula a Topal o a Pachuca, la cual es grave ya, y hay muchas situaciones adversas. Y en ese sentido, la otra nos quisiera anexar, que sí existe una deuda de la excavadora de 175 mil pesos. Es lo único que se queda de esa excavadora que está montada en neumáticos, y por ahí generó situaciones difíciles, porque pedimos una cooperación de 250 pesos por hectárea, y surgieron varias problemáticas por eso. Pero aún así estamos trabajando sin depender a ningún salario, y creo que estamos sacando eso hacia adelante y muy pronto habrá un cambio total de la mesa directiva y que les vaya bien y que trabajen mejor. Yo creo que el tiempo nos dará la respuesta si hacemos bien o bien o mal. Yo invito ahora que venga la nueva mesa directiva a que trabajemos conjuntamente. Estamos en el mismo módulo, con las mismas tierras, con las mismas aguas, y nos vamos a luchar por ello. Yo me sumo al nuevo presidente que venga. Yo les pido que haya unidad, que dejemos a un lado todas esas diferencias que hay, que dialoguemos. No me atrezo al diálogo. Se lo digo en serio. Aquí no hay más que estar por el diente en todos nuestros, nuestra familia, porque de hecho nuestra familia está en esto. Hay algo que me preocupa mucho. Nada más imagínense, aparte de que no haber agua, nada más imagínense toda la gente que somos de los 40 años para adelante. ¿Qué será que el día que fabricamos? ¿Quién estará al frente del campo? Gente joven de 20 a 40 años, uno la de en el campo. O muy poca, muy poca. Hay que motivar a la gente para que trabaje el campo.